Ay, luz de amanecer y resplandor de sol Al mirar la mujer que inspiró mi canción Ay, luz de amanecer Y resplandor de sol Al mirar la mujer que inspiró mi canción Bella cubana, fuiste rayo de luz En la negrura de mis noches La inspiración tú me das Mi canción eres tú Bella cubana, que me diste la inspiración Tal vez mañana no hablará nadie de ti Ni de mí, pero en las notas de mi canción Bíbeda, ay, bíbeda, ay, bíbeda Bíbeda, ay, bíbeda, ay, bíbeda, ay, bíbeda